El gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, no invitó a nadie del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ni del Ejecutivo nicaragüense a la Cumbre de las Américas, organizada por esa nación el próximo mes, dijo este jueves un alto funcionario del Departamento de Estado. En una declaración ante una subcomisión del Senado, Kevin O'Reilly, coordinador de la cumbre en Estados Unidos, dijo que dependerá de la Casa Blanca la decisión de si se invita a Cuba a la reunión de Los Ángeles, pero afirmó que sí, se pidió a los activistas de la sociedad civil cubana que asistieran. Sin embargo, el presidente de Cuba dijo en Twitter que bajo ninguna circunstancia iría a la cumbre. El presidente Joe Biden quiere que la Cumbre de las Américas muestre la democracia en América Latina y aumente la cooperación en materia de migración, una prioridad política clave para Estados Unidos. Pero varias naciones encabezadas por México han amenazado con boicotear o rebajar la participación, si Estados Unidos no invita a todos los países del hemisferio. Asimismo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que ya le fue entregada la invitación del presidente de Estados Unidos para participar en la novena cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles a partir del próximo lunes 6 de junio. Sin embargo, el mandatario mexicano sostuvo que su participación estará condicionada a que el gobierno estadounidense gire invitaciones a todos los países del continente. Porque si hay exclusión no asistirá, pero enviará una comitiva encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. Para Noticias 12, Luisa Centeno.